Yo no puedo comprender Resulta que un gandolero Por esa vía que va rumbo hacia Guarama Cerquita de una laguna tenía una casa de palmas Con pared de barro en tierra y adentro una linda dama Yo la conocí un domingo Recuerdo bien en horas de la mañana La enamoré y me contó que era una mujer casada Pero le apreté las manos y no me dijo más nada Ciego de la borrachera llegué a la casa de palmas Me dijo ven calladito que tengo una perra brava Con cuatro perros chiquitos que los parió esta mañana Me dijo agarre el chinchorro duerma en la campechana Porque esa perra de aquí conoce a la gente extraña Y al que no le muerde un brazo lo rasguña por la cara Yo le dije mira chica No quiero el chinchorro tampoco la campechana De tan lejos que yo vine Creo que me merezca dormir contigo en la cama A las doce de la noche Me despertó la brisa de la sabana Me levanté y me asomé silencio por la ventana Al momento que el marido en la puerta toca y llama Más rápido que volando Y sin pensarlo me metí bajo la cama Pero la maldita perra se había venido de la sala Y al ver que yo me escondí me desconoció y ladraba Yo sabía que había un portillo que ella le ponía una tabla Mientras el hombre comía ella fue al cuarto asustada Y me dijo cuando él se duerma sales tranquilo y con calma La perra blanca pintada que le decían tapirama Yo la llamé por su nombre a ver si no me chocaba Y cuando intente salir se me guindó de una nalga Yo aguanté como los guapos Aquel dolor mientras ellos se acostaban La perra seguía gruñendo Y yo luchando con el dolor y la plaga Escuché que el hombre dijo ¿Por qué esa perra esta noche tanto ladra? ¿Será que entre mi casita hay alguna visión mala? ¿O será que a mi perrita le volvió a dar mal de rabia? Peló por una linterna Salió hacia el patio con la pistola cargada Y le gritó desde afuera ¡Párate y revista Juana! Puede ser una culebra que esté debajo de la cama El hombre oyó bien clarito cuando yo tumbé la tabla Pero solo pudo verme el polvo que levantaba Porque cuando me alumbró iba ya como a tres cuadras Lo escuché cuando decía ¡Landrón! ¿Por qué no te paras? Pensando que era un malandro que la casa le rondaba Sin saber que ya el picure le había comido la ullama ¡Landrón! 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 ¡Landrón!